El dos mil dieciséis y transité al Facebook y nos está yendo re bien, ¿verdad Jerónimo? Sí, sí, sí. Ah, mira, ya estoy. Ahí voy. Ya me está dando aquí algo. ¡Yee! ¡Lo logramos! Ay, les voy a decir a mi querida tribu que estoy nerviosísima porque hoy les traigo a dos queridos guerreros de la vida y sobre todo, bueno, pues a mi querido maestro Jerónimo García Centeno, que él fue el vínculo porque les voy a presentar a José Toirán, también sexólogo taoísta y no saben, me siento nerviosa, muchachos. ¡Ay, asústame, panteón! A ver, déjame ver si sí se está transmitiendo porque no sé. Lo más seguro es que quién sabe. Sí. Ay, no, sí, sí estamos, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 ya estamos. Y que mi querida tribu me empiece a decir cómo nos estamos viendo. Sí, déjenme nada más se los comparto para que ustedes los tengan. A ver, Jerón, ve si sí te sale a ti, ya te lo mandé a tu... Ya, 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 ya estoy viéndolo en tu página y ya lo estoy empezando. Ay, oye, pues yo estoy, oye, así que yo nerviosa, muchachos, ustedes tranquilos, pues... Está emocionadísimo. Emocionadísimo, se nos hizo, les platico que José está del otro lado del charco allá en España, en un lugar, en el norte, ¿verdad? Me platicabas de... Es en la costa catalana y estoy en un lugar llamado Monras, a cinco minutos de las mejores playas y a diez metros de un parque natural boscoso maravilloso donde esconderme, de la ciudad, de la civilización. Oye, del caos y del miedo. Sobre todo. Sí, sobre todo del miedo, ¿no? Porque ese es el peor virus que está afectando a esta sociedad actualmente. Ese realmente es el virus. Oigan, y platicábamos fuera del... Y vamos a platicar. Tú ahorita lo presentas como se debe, pero les voy a platicar que a José lo conocimos. A ver, haz cuenta, Jerónimo, cuando lo trajiste a Querétaro. ¿Cuántos años tiene de eso? No, yo no lo traje, él vino solito. Ay, él te vino siguiendo, él solito. Él llegó a este mutuo, ahorita ahí les platicarán, pero sí, llegó y sí, me encontró, me buscó y me encontró allá en la Ciudad de México dando un taller, llevaba yo a la bebé. Era su primer taller que me acompañaba mi hija y es que tenía unos, sí, ¿verdad? Tenía unos meses, seis meses. Pues no, tenía dos meses creo porque yo te escribí para contactar contigo justo la semana en la que Estela nació y la respuesta que tú me enviaste fue la explicación de cómo habías sido padre y qué evento tan maravilloso. Y en ese momento me dijiste de quitarnos en el DF unas semanas después, un par de meses después. Sí, sí, sí. Así que desde aquel instante. Es muy curioso, ¿no? Porque yo tenía ese personaje que usaba yo en el mundo de la pornografía. A ver, espérame, espérame, porque antes de entrar de lleno, para los que no te conocen, déjense, porque van a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Bueno, les platico, José, antes de ser sexólogo taoísta, era un famoso actor pornográfico. Y van a decir, ¿qué? Imagínense, así de, pero por los clavos de Cristo. Bueno, curiosamente, ahora sí, José, empieza a hablar cómo fue que de ese camino pasaste al Tao en un camino de sanación completamente del alma. Pues, fíjate, Elvia, la vida es surrealista a veces, ¿no? Y yo nunca me imaginé ni siquiera, ni en lo que estoy haciendo ahora, ni habiendo pasado por esa etapa de mi vida en la que participé en el mundo del porn, ¿no? Pero es que, pues, la vida me lo trajo delante, ¿no? Y me puso en el camino a un personaje, a un actor, y acabé, pues, trabajando con él, siendo su cámara, su fotógrafo, hasta que un día me planteé, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba por la mente de un hombre cuando tenía que enfrentarse a esa situación? ¿Cómo era posible que tuviesen una erección? ¿Qué técnicas se utilizaban? Y un día quise salir de detrás de la cámara y participar en una escena y ver si yo era capaz o qué sentía, ¿no? Y ahí inicié, pues, un camino de autodescubrimiento, ¿no? De sentir, de darme cuenta cómo las emociones nos afectan. Pero yo no quería ser actor porno, yo no quería ser conocido por eso. Entonces, me ocultaba, ¿no? Con lo que hoy todo el mundo lleva por la calle, una máscara. Y me disfrazaba, pues, de ninja, y me hacía llamar el ninja del kung fu sexual. Y así fue como un día aparecí en televisión disfrazado de ninja, y Jerónimo, que no le he visto ver la televisión jamás en su vida, no sé por qué, aquel día estaba viendo la televisión española, y vio a ese ninja en televisión hablando del kung fu sexual y hablando del taoísmo, que eran conceptos que yo ni siquiera conocía, ni siquiera entendía, ¿no? Yo los acababa de descubrir y pensaba que eran magníficos que conectaban con el personaje que me había inventado. Y de repente, pues, la vida, ¿no? Hizo que Jerónimo lo estuviese viendo en directo aquel día y dijese, pues, ¿cómo? Un tipo disfrazado de ninja hablando de tao y de kung fu sexual y de eyaculación femenina, de sanación, del punto G y todos estos temas en España, pero ¿quién es el loco este, no? Y así aparecí yo en su vida dos años después, o sí, dos años después, en ese taller, buscándolo a él para que me enseñase, y recordaré siempre su primera carcajada cuando dijo, pero un momento, no manches, que tú eres el ninja, tú eres el ninja español y has venido aquí a buscarme. Y entonces estalló en una carcajada que yo no entendía, y dije, pero ¿en qué momento le he hablado yo del ninja? Y me dijo, no, 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 yo te vi en televisión. No, no puede ser, no, esto es imposible. Y ahí Jerónimo, pues, abrió su corazón, me abrió las puertas de su casa, y yo andaba en México perdido porque sabía que tenía mi camino allí, pero el proyecto que me había llevado a México de la creación de un hotel y un centro de terapias no funcionó, y yo sentía que mi camino tenía que pasar a través del aprendizaje con algún maestro en México, ¿no? Y ahí de repente Jerónimo me abrió las puertas de su casa, en ese momento tan especial en el que acababan de ser padres, ¿no? Él y su pareja, ¿no? Y Maga me abrieron las puertas y me dejaron su pequeño templo, una habitación que tenían encima de su casa, ¿no? Donde ellos meditaban, y fue mi hogar durante mi estancia en México, ¿no? Me acogieron como si fuera uno más de la familia, un hijo, y allí me pasé, pues, un año y pico, ¿no? Viviendo con ellos y aprendiendo muchísimo con Jerónimo, ¿no? Me convertí en su asistente, y a todos los talleres, pues, yo iba y le ayudaba con el tema de la organización, el tema audiovisual, y bueno, en lo que yo podía, ¿no? Y así me pasé, ¿no? Como su Robin, ¿no? Detrás de él, de taller en taller. Y además estuviste entrenando, estaba muy aplicado, hacía Tai Chi en las mañanas. Oye, Jerónimo, ahora platícame tú tu versión de cómo lo viste llegar, y sobre todo la transformación total. Yo no sé cómo una vez así pasando, este, en qué situación estaban pasando unos canales, en cable, creo que era, y que veo a un personaje vestido de ninja, haciendo, este, unas escenas ahí muy extravagantes, de ejaculación femenina, y diciendo que era el ninja del Kung Fu, y dije, ¿y este cuate qué onda? O sea, está hablando de esto, del Kung Fu sexual, pero no habla de la estructura interna y todo porque no la conocía, sino intuitivamente se dio cuenta de la sanación que se podía dar a través de la ejaculación femenina. Cosa que los taoístas, pues ya hace cinco mil años sabían, ¿no? Que bajar esas aguas celestiales, pues es un mecanismo natural que sana el alma de la mujer, sobre todo. Y claro, el hombre que es consciente también sana su alma porque se conecta con esa diosa interior. Y fíjate, en el ámbito donde menos me imaginaba, en el ámbito de la industria porno, pues ahí aparece él, y cuando lo conozco, le digo, oye, pero espera, también me daba risa, porque, espérate, el Kung Fu es chino, y el ninja es japonés, o sea, ponte de aquí, chino, japonés. O sea, no te iban a contar la historia, o sea, uno sí se creía en el personaje, pero tú no. No, no, es un raro nombre chino, japonés, pero me cayó muy en gracia que me hubiera venido a buscar, porque creo que supo de mí allá en Tao Garden, con el máster Manta Chía, porque llegó Yuta, ¿no? Allá a España, y ahí la conociste, ¿no? Bueno, Yuta, yo en el momento en el que descubro que el Kung Fu sexual existe, y hay un maestro que se llama Manta Chía, y que es la eminencia en este tema, empecé a devorar, pues, todos sus libros, ¿no? Este fue el primero, El hombre multiorgásmico, y este libro, para mí fue mi primera iluminación, como dice el maestro, ¿no? O sea, descubrir que hay un aspecto emocional, energético, pero claro, yo no podía entender esto, yo soy técnico electrónico, y yo decía, ¿cómo me están hablando de energía dentro del cuerpo? O sea, ¿cómo se siente la energía en el cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo la puedo sentir en mis manos? Y yo, pues, intentando comprender todos estos conceptos, me di cuenta de que no, de que esto no podías leerlo. Yo siempre digo, igual que Jerónimo, que este libro es un buen acompañamiento cuando ya ha sido iniciado de forma presencial por un instructor, porque entonces se convierte en tu guía, pero es muy complicado, no voy a decir imposible, pero es muy complicado descifrar todos los misterios que encierran estas filosofías sin esa transmisión personal, ¿no? Y ahí me di cuenta de que no, de que tenía que dejar de leer, que tenía que irme a Tailandia a conocer a ese maestro. Entonces, puse esa idea en mi mente y semanas después, resulta que Yuta, una de nuestras hermanas mayores del sistema, venía a España a dar un taller. Era un taller para mujeres en el que a mí no se me aceptó, porque era solo para mujeres. Y entonces hablé con una buena amiga que también estaba muy interesada en estos temas. Ella es una actriz muy famosa española que imagino que allá también la conocerán. Se llama Rosy de Palma, ha hecho muchísimas películas, es un ser divino, una persona con un corazón increíble. Y ella fue la primera que me decía, tienes que ir a esta escuela, tienes que aprender, porque tú ya eres un maestro, lo llevas dentro. Y yo decía, Rosy, estás loca, ¿no? Y ella fue la que pudo ir a este taller y entonces ella fue también la primera causante de que yo pudiera tomar este camino, porque fue a este taller y en medio de ese taller sobre las prácticas sexuales femeninas con el huevito de jade, en el que las mujeres aprenden a contraer la musculatura que rodea al útero, a empujar, a empezar esta danza. Pues ella en una pausa le dijo a Yuta, pero si nosotras también tenemos un maestro taoísta aquí en España, y es capaz de hacer que cualquier mujer eyacule en tres segundos, le dijo. Y bueno, Yuta pues se quedó con cara de no entender nada, y dijo, ¿cómo? Un maestro taoísta que nosotros no conocemos y que es capaz de aplicar esta técnica. Y se fue con ese mensaje a Tailandia, regresó allí y en una charla con el maestro Manta Chia se lo explicó. Y mientras yo seguía devorando y devorando este libro y todos los que caían en mis manos sobre el taoísmo y no entendía absolutamente nada, bueno, algunas cosas sí, pero los conceptos más profundos son imposibles de comprender, yo creo, ¿no? Se tienen que experimentar. De repente un día recibo un email de Yuta diciéndome, el maestro Manta Chia te quiere conocer. Y eso fue como como si me hubiese tocado la lotería. Yo decía, no es posible, o sea, que el maestro Chia me quiere conocer a mí. Y hice las maletas ese mismo día, empecé a empacar todo, busqué un billete de avión y a los diez días estaba en Tailandia. Estaba allí sin saber lo que me iba a encontrar, sin saber si era una escuela, si hacían cursos, si hacían formación constante. Yo me fui allí a conocer al maestro y llegué el día antes de que el curso básico se iniciase. O sea, solo hay dos momentos en el año, en invierno y en verano, cuando el maestro Chia hace un curso básico, ¿no? Pues llegué el día antes. Así que estaba en mi misión de vida, estaba clarísimo, ¿no? Que tantas causalidades juntas no podían ser más que una señal, ¿no? Porque estaba en el camino adecuado y que ahí iba a aprender toda esa parte emocional de sanación que habla Jerónimo sobre estos procesos, ¿no? Como la eyaculación femenina, como el orgasmo de la próstata del hombre, o como el masaje chinesán, conceptos que eran desconocidos supuestamente para mí, pues de repente me encontré ahí en la escuela abrazado por el maestro. El maestro tuvo la misma reacción que Jerónimo. Estalló en una carcajada interminable cuando le conté mi historia. Se rió mucho con la historia del ninja y a mí eso pues me dio una paz tremenda, ¿no? Porque pensé, guau, si este hombre no ha juzgado de dónde viene José, ¿no? Y que es lo más fácil, ¿no? Decir, ah, tú vienes del mundo del porno, ¿no? Queremos a seres más elevados que vengan del mundo de las terapias, ¿no? Y sin embargo, me ha abierto las puertas de su escuela y me ha abrazado y me ha dado la bienvenida y me ha dicho, te vas a quedar aquí a estudiar conmigo y algún día trabajarás conmigo. A mí eso fue un shock, ¿no? Y bueno, allí me quedé ocho semanas haciendo toda la formación. Cuando salí de allí, la cabeza me iba a reventar de tanta información. Necesité años para procesar todo lo que había aprendido en esas ocho semanas y entonces regresé a España y fue cuando dije, no, no puedo estar aquí. Necesito encontrar otro lugar donde seguir aprendiendo esto, ¿no? Y ahí, pues, una instructora del TAO me llevó a México a participar en un taller con ella. Uno de los alumnos se quedó encantado del sistema. Me dijo que estaba construyendo un hotel en Coyuca de Benítez, al sur de Acapulco, y que quería hacer una zona de terapias y que regresase a México, que yo lo iba a gestionar. y pensé, bueno, pues, no tengo nada que perder. Así que regresé a España, preparé todas mis cosas y volví, hice las maletas y ya me fui allá. Estuve tres meses viviendo en Coyuca de Benítez y hasta que al final me di cuenta de que no era mi camino la gestión de un hotel y me marché de allí, ¿no? Y allí fue cuando busco, ¿no? ¿Quién hay aquí en México, no? Sé que hay un tal maestro Jerónimo, pero no sé nada de él. Busqué en internet y allí apareció. Me dijo, pues eso, me contestó, acabo de pasar por esta experiencia maravillosa de ser padre. Me lo compartió en un email que me hizo llorar y nos conocimos. Ahí empezó todo. Oye, Jerónimo, ¿y no está muy loco que curiosamente a casi diez años de ese encuentro? Ahora estamos reencontrándonos con José que se va a convertir en papá. O sea, cómo la vida está haciendo estos encuentros cósmicos, mágicos y locos y pues, cómo nos viene a despertar así. Me estaba platicando José que está a punto de ser papá, que vive en un lugar soñado como el cielo en la tierra de lo que hablan los taoístas, Jerónimo. Sí, oye, como que sí, yo creo que una de las consecuencias naturales precisamente de la sexualidad pues es este vínculo que tenemos para, bueno, pues que especialmente el cuerpo de la mujer tiene como vehículo del alma para darle un cuerpo en este mundo que podríamos decir pues se ha llamado desde épocas inmemoriales la gran obra. La gran obra pues es la vida, cómo se genera este maravilloso milagro que llamamos vida y es a través de la sexualidad. O sea, por eso se dice para el tao el sexo no es una parte importante de nuestra vida sino que el sexo es la vida misma y cómo ahora precisamente le va a tocar a José pues ya ser padre y como yo le platicé mi experiencia pues sí yo recibía a mi hija en casa fue un parto en casa que bueno pues ahora sí que todos lloramos ahí menos la niña cuando nació la abuela la única que no lloró pero todos de sentir esa conexión precisamente con otra dimensión o sea como el momento del parto como fue a media luz incluso se veía una luz azul que entraba por la cabeza de Maga y salía por la vagina precisamente o sea un puente vertical de luz azul no hombre una cosa que jamás vamos a olvidar los que estuvimos ahí con las dulas y la gente que bueno mis hermanas que estuvieron presentes ahí bueno fue una de las experiencias más hermosas de mi vida porque el tocar ser el primer ser que toca la cabecita de pues de un ser que viene de otra dimensión del plano espiritual le cambia a uno la vida sin duda sabiendo que es tu hija que dijo quien sea el tocarlo ser el primer ser en la tierra en tocar esa cabecita todavía como plastilina o sea tan frágil y que es el resultado precisamente de pues el sexo o sea lo que el opuesto como se ve precisamente en la industria del porno por lo general que bueno también mencionaremos que habrá sus honrosas excepciones pero básicamente en esa industria pues favorece mucho el aspecto de la genitalidad no se involucra mucho el corazón o sea precisamente no ves muchos actores pornos llorando de gozo de conectar el alma con esa de su alma con la actriz mucho menos implosionar energía orgásmica para entrar en estados de éxtasis pues eso eso como que no no está en el plan oye y aparte fíjate y me gustaría que y para entrar de lleno sobre todo que ya entramos de lleno hasta que empezamos a compartirles cómo nos encontramos cómo llegó José con Jerónimo y ya después a mí me toca platicarles cómo yo lo conocí lo conocí si no me equivoco hace siete años cuando estabas todavía aquí en México y yo tenía un programa de radio imagínense Querétaro uno de los estados más mochos de la república y me lleva Jerónimo a nuestro bello José y nosotros haciendo una entrevista en horario familiar hablando de la sexualidad consciente como camino de sanación fue romper esquemas y paradigmas y sabes que me acuerdo mucho José y me gustaría que lo compartieras el día de hoy el momento en que platicaste tu despertar cómo pasaste de ese de tu mundo de la pornografía al mundo de la conciencia a través de la sexualidad consciente y sobre todo cómo sanó tu alma Sí bueno es que tengo unos amigos muy raritos estas cosas suelen suceder entre los cuales estáis vosotros mira después de todas las experiencias porque para mí la pornografía en realidad fue una bendición que llegó a mi vida fue la forma en la que yo pude experimentar toda una serie de vivencias que en mi vida personal no hubiesen tenido lugar y eso me llevó a querer experimentar a querer sentir qué es lo que pasaba por qué la gente por ejemplo iba a clubes de bondad sado BDSM ¿no? y por qué y si había algún tipo de placer en el dolor y también tuve una época de incursión en los mundos swingers y en el intercambio de pareja y bueno pues quizás me dio pie a explorar todas esas vertientes que ya te digo que eran quizás fantasías en mi cabeza pero que no me hubiese atrevido a explorar ¿no? y fue me has hecho recordar el día fue un día en el que una fiesta swinger en una noche tuve sexo con un buen número de mujeres unas cuantas da igual y creo que fue la noche en la que fue como una maratón sexual ¿no? fue aplicar esto que yo ya de alguna manera controlaba que era la contención de la eyaculación pero claro sin la ascensión de la energía sexual sin la transmutación ¿no? yo había aprendido muy bien a contener mi eyaculación a frenarme unos segundos antes del orgasmo a respirar a relajarme y entonces poder durar durante tener sexo durante más tiempo ¿no? eso es un requisito esencial para los actores porno ¿no? tener ese control entonces yo esa noche tuve sexo con un grupo de mujeres y saliendo de aquella experiencia ya de madrugada o regresando a casa recuerdo que íbamos en el coche un amigo y yo y él iba conduciendo y los dos estábamos pues como muy machitos ¿no? vaya noche qué campeones hemos sido ¿no? qué experiencia ¡guau! y a la vez que él decía eso yo empecé a sentir un vacío aquí pero físico real o sea realmente pensé que me estaba enfermando y me empecé a marear en el coche y a sentir literalmente yo sentí un agujero negro aquí en mi abdomen y que se me estaba yendo el alma a través de ese agujero y claro él estaba tan machito hablándome que no fui capaz de expresarle lo que me pasaba ¿no? y me estaba llevando a casa y pensé creo que le voy a decir que me lleve al hospital porque o sea algo me está pasando o sea este dolor de repente tan fuerte no es normal y me dejó en casa y me tumbé y pensé va relájate a ver si se te calma ¿no? pero aquello seguía como abierto ¿no? y literalmente era eso lo que yo sentía que mi alma se estaba drenando a través de ese agujero y entonces yo dije no algo malo está pasando ¿no? creo que me estoy equivocando y creo que el sexo tiene un propósito mayor creo que hay algo detrás de todas estas experiencias que estoy viviendo que me estoy perdiendo y de repente escuché la palabra celibato en mi cabeza celibato 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 y dije pues pues no entiendo por qué estoy escuchando este mensaje pero pero si ya he cumplido todas mis fantasías ya me he divertido todo lo que me quería divertir y no he encontrado el camino no he encontrado eso que estoy buscando ¿no? pues igual esta voz me está diciendo que que va por otro lado ¿no? recuerdo también que había escuchado de Miguel Bosé a través de un amigo que él estaba pasando por una época de celibato de no recuerdo si eran dos tres años porque decían que después de ese tiempo cuando uno volvía a hacer el amor recuperaba toda esa inocencia de la primera vez ¿no? esa esa forma de sentir tan intensa que normalmente experimentamos en nuestros primeros encuentros sexuales ¿no? esa inocencia también y yo me quedé con ese mensaje y en aquel momento me vino a la cabeza Miguel Bosé ¿no? y pensé ostras quizás es este el camino ¿no? quizás por eso Miguel lo está haciendo ¿no? porque quizás él también ha vivido una época de excesos no lo sé no lo conocía ¿no? y dije pues ok ¿por qué no? pues voy a probar ¿cuánto tiempo sería capaz de estar sin sexo? y dije un año y al momento dije no no manches un año es de locos ¿cómo vas a estar un año sin sexo? y pensé venga seis meses pero seis meses van a ser reales y ahí y se inició otro proceso ¿no? una promesa que yo me hice a mí mismo a mi espíritu a Dios al universo como lo queramos llamar y y empezaron a pasar cosas increíbles durante esos seis meses ¿no? o sea muchas tentaciones muchas oportunidades que no se daban antes y de repente yo decía no me lo estáis me lo estáis viendo aquí en la cara lo llevo escrito y ahora venís todas a pedirme sexo ¿cómo es esto? o sea y yo dije no soy muy cabezón soy tauro y cuando me propongo algo si se me enroca aquí no hay quien me lo quite ¿no? y no sé si era egocentrismo o qué es lo que era pero yo dije no, no voy a sucumbir ¿no? y el quinto mes fue cuando llegué a México y viviendo allí en México pues conocí a una persona que se convirtió en mi pareja y se lo se lo compartí y le dije mira nos hemos conocido en un momento en el que yo no puedo tener no quiero tener relaciones sexuales ¿no? y estoy haciendo este proceso y me queda todavía un mes de camino para poder tener relaciones sexuales así que quiero compartírtelo ella lo entendió y y se rió también ¿no? sonrió y me dijo está bien no es necesario entonces creo que el iniciar una relación en ese estado en el que yo quité la sexualidad tal y como la tenía concebida ¿no? que para mí la sexualidad era esto entrar y salir y eyacular eso me abrió por primera vez a experimentar la sexualidad desde 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 el todo ¿no? desde una caricia desde un abrazo desde pues acostarme con una persona y que no hubiese una penetración no significa no significaba que no estuviésemos teniendo una relación sexual en el fondo pero sí que me permitía conservar mi celibato y ahí yo creo que se inicia un proceso que algo que no había entendido hasta entonces y que Jerónimo y que y que Mantachía y que lo había escuchado de boca de todos los maestros abre tu corazón ¿no? abre tu corazón cuando abras tu corazón te transformarás y decía pero dadme la llave dame un cuchillo que entre aquí y lo abra ya de una vez ¿cómo se abre? esto yo creo que lo tengo abierto y pues creo que fue el hecho de decir no aparto mi genitalidad me olvido de que tengo un pene y voy a intentar amar con el resto de mi ser y ahí pues empecé a experimentar todas esas cosas que Jerónimo explicaba en sus talleres empecé a tener orgasmos energéticos y empecé a descubrir otra forma de sentir así que esa persona fue la que me abrió el camino la que me inició en las prácticas y ahí empecé a comprender ¿no? todo lo que estaba estudiando ya que yo ya quería enseñar y ya quería comunicar pero no estaba preparado todavía así que ahí se inició realmente ese proceso de sanación de mi alma ¿no? y ahí empecé a tener esos orgasmos energéticos que a día de hoy pues ya son totalmente están integrados en mi ser y solo necesito cerrar los ojos y evocar una situación bonita y dejarme llevar en la respiración para empezar a sentirlos ¿no? es en el fondo es lo que todos experimentamos cuando algo nos enchina al cuerito como decían ustedes ¿no? o nos pone la piel de gallina como decimos acá o se encuera el chino o se encuera el chino oye también también oye Jero explícame en tus términos así de la órbita cósmica de qué fue lo que pasó con José y qué es lo que pasa con muchas personas mi suerte es José oye no 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 pero en esta parte porque muchas personas a pesar de vivir con una pareja de tener una vida sexual y lo pongo así entre comillas activa pareciera que se sienten vacías que no es suficiente que están desconectados mira eso le sucede muy comúnmente aquí pues aquí tenemos el ejemplo en México cada año bueno ahora ya con esta locura pues colectiva pues no tanto pero las Spring Breakers que llegan a México que llegan a las playas desde Acapulco Siguatanejo Cancún todo el Caribe Maya se llena Manzanillo todas las playas se llenan de estas menores de edad que decimos son metodistas porque se meten de todo y tienen sexo con 4, 5, 6 chamacos a la vez y están experimentando porque pues en estos más en estos tiempos en los que pues con toda la erotización a tan temprana edad debido a los medios hay una sobre erotización en los medios y parece que es intencionado de que cada vez a más temprana edad pues hay un despertar a este mundo fascinante del placer sexual sin embargo como no involucran el corazón pues ahí es donde amanecen a ver con qué sensación van a amanecer esas chicas después de haber tenido sexo poniéndose hasta las manitas con 4, 5, 6 chamacos pues con una sensación de vacío como lo que describía José y con qué van a querer llenar ese vacío pues con más de eso mismo ¿saben cuándo se va a llenar eso? nunca ¿por qué? porque el asunto de sentirse pleno para alcanzar estos estados de gozo místico es que esa excitación que precisamente que sentimos en los genitales llegue al corazón y se mezcle porque pues ese es el plomo digo el plomo el plomo bruto o sea la energía sexual bruta pues es densa espesada por eso se le asocia a la serpiente que es muy rico ¿no? el placer sexual sí que rico pero digamos que es muy denso pero es tan fuerte que pues si no existiera pues no habría creación por eso pues todas las especies necesitan esa excitación pues para que se animen a tener sexo para que continúen las especies por eso sé que se requiere un premio el premio es la energía orgásmica si no existiera ese premio pues las especies dirían pues que flojera yo paso ya no habría creación pero si hay ese premio entonces esa sensación orgásmica podríamos decir que es la energía agradable más plena que podemos tener los seres vivos pero hay muchos tipos de orgasmos dependiendo de en qué frecuencia están si están en un do así pues como las actrices actores porno que muchas de ellas ya dicen pues que es para una actriz porno tener sexo pues como picarse en la nariz así ya o sea no ya no tiene ningún significado picarse en la oreja o sea no tiene no tiene un significado más allá porque porque no involucran el corazón porque si se abrieran sexualmente a alguien que aman por lo menos decidir conscientemente amar a esa persona al cien por ciento en ese aquí y en ese ahora sin esperar mañana sin condicionar nada ay es que nos vamos a casar o fírmale aquí no simplemente amar por el placer de amar de entregarme a la totalidad entonces claro que ya no es plomo ahora es bronce se va a dar una una experiencia muy diferente y ya empieza a sanar el alma el simple hecho de conectar al corazón y de hecho pues ese es el fenómeno que llamamos aquí el fenómeno Quetzalcóatl porque las serpientes se sube al nivel más alto que puede la cima de la montaña que es la tierra en el cielo que es donde lo que representa el corazón es donde atrae al águila el águila o esta energía que flota sobre nuestra cabeza que algunos llaman el octavo chakra que es lo primero que se ve en tecnología el cuarto oscuro lo pasamos varios días de oscuridad total al cuarto día se empieza a ver una luz a una cuarta de distancia sobre nuestra propia cabeza y las de los que están ahí esa pues simbólicamente se le llama el águila el quetzal el cóndor o sea el colibrí cualquier ave porque representa lo que viene del cielo esa energía sutil pero tan poderosa pues es nuestra alma y nuestro espíritu que aquí en occidente ni siquiera nos explican la diferencia entre uno y el otro por lo menos veo que la mayoría de la gente ni siquiera lo tiene claro porque aquí les enseñan a ser religiosos pero no les enseñan a ser espirituales y esa es la gran diferencia al juzgar a los demás una persona muy religiosa juzga y entonces les excluye y ya se pone lo que Dios quiso decir es que ustedes no pueden entrar al reino de los cielos homosexuales transgénero o sea ya desgraciaron a todos porque además los ponen en su cajita porque tienen que tener su categoría y hay una jerarquía y el juez pues yo que soy juez me pongo tres tabiques arriba y eso no lo hace una persona espiritual una persona espiritual no juzga a nadie se pone en los zapatos del otro para poder entrar en empatía y entender desde el corazón pues qué es lo que está pasando en esa persona y poder ayudar a que eleve su frecuencia vibratoria a que mezcle estas tres energías en la órbita microcósmica cuando ya tienen esta estructura interna por supuesto que el alma es lo que se va a sanar y como consecuencia se sana el cuerpo o sea eso es lo que no han entendido y a mí no deja de sorprenderme que la medicina alópata hoy en día está más desquiciada que nunca o sea no ha digerido física cuántica desde hace un siglo o sea digo como dice como es posible que si lo puedan ver en sus celulares la física cuántica y en todos los dispositivos que estamos usando ahora pero no lo pueden ver en su cuerpo no pueden ver que esas células están hechas de moléculas que estas de átomos y que un átomo es 99% nada y que el 1% de ese átomo son partículas que se mueven a la velocidad de la luz y que es o sea nosotros en el chikung y esta estructura se trabaja en la energía y entonces tiene una repercusión en el mundo biológico pero aquí la gente ahorita a ver que la salud venga de afuera hacia adentro pues no o sea la salud viene de adentro hacia afuera dependiendo de tu estilo de vida una cosa tan simple fíjate se enfocan en denme vacúnenme denme o sea si no es de afuera hacia adentro es de adentro hacia afuera algo que la gente todavía no acaba de digerir pero que los taoístas lo sabían hace 5000 años entonces pues ese es el asunto de la energía sexual o sea es energía de hecho es tan sutil que bueno los publicistas lo saben o sea cualquier ponen unos jeans con una chava con un trasero maravilloso ay yo quiero esos jeans pues si lo que quiere es el trasero de la chava pero pagan por eso porque eso es alimento para la alegría de vivir o sea por eso es Eros por eso les digo estés consciente o no abres los ojos y caminas hacia Eros o caminas hacia Tana o Eros pues te excitas y hay alegría de vivir y estás riéndote todo el día no te excitas no hay alegría de vivir estos cánatos el decaimiento la depresión la enfermedad la vejez la muerte así de simple oye y sobre todo que que nos no depende exclusivamente de una pareja porque cuando aprendes todo eso que es conectarte nuevamente con esa energía creativa no no solamente implica que te compartas conscientemente con el otro sino que también primero regreses a ti que fue lo que te pasó en este en este proceso José de purificarte de volver a este tu santuario de volver a pues a casa ¿cierto? recuperarte a ti mismo primero sí tal cual yo ahora en mis talleres siempre pongo mucho énfasis en esto en explicar que el trabajo empieza con uno mismo la primera etapa del kung fu sexual o del tao del amor que es lo mismo pero simplemente lo llamamos de diferente manera pues empieza con la práctica personal o sea no puedes pedirle a tu pareja que te provoque un orgasmo no puedes hay mucha gente que viene con esa idea ¿no? mi pareja es psicóloga y sexóloga Lara Castro y a día de hoy pues creo que hacemos una combinación maravillosa porque yo no tengo esa formación pero ella sí entonces hacemos una integración de la psicología y de la terapia psicológica con el kung fu sexual entonces hacemos sesiones los dos juntos en los que buscamos los dos enfoques ¿no? y las parejas muchas veces vienen diciendo ¿no? ya empiezan no es que mi pareja no es que a mi marido no es que a mi mujer le pasa esto y cuando empiezan así mal ¿no? o sea primero háblame de ti háblame de tus experiencias y luego yo hablaré con él y que él me cuente y después podemos empezar a tener un poquito más una idea de qué es lo que está pasando en pareja ¿no? el primer trabajo es personal y recuerdo una de las frases que siempre recuerdo y siempre menciono en mis talleres que el maestro Chia dice es que la energía sexual puede ser el fuego con el que alimentes a tu familia ese fueguito con el que enciendas la lumbre ¿no? pides calor a la casa o cocines los alimentos pero ese fuego sin control o mal gestionado también puede crear un incendio y quemar tu hogar entonces siento que eso es un poco lo que pasa cuando tenemos sexo como dice Jerónimo estas chicas que las Spring Breakers o los que hemos pasado por el mundo de la pornografía o que tenemos simplemente esa forma de tener sexo como el que va a un gimnasio a exhibirse en una maratón ¿no? a ver cuánto tiempo puedo estar empujando cuánto tiempo puedo aguantar al final lo que estamos haciendo en ese intercambio energético es vomitar de alguna forma nuestras emociones nuestro estrés sobre la otra persona y si es una experiencia muy liberadora cuando uno tiene un orgasmo y eyacula te relajas durante unos instantes y sientes la paz pero otra vez esa ansiedad por volver a tener sexo regresa rápidamente entonces se crea ahí como un círculo vicioso en el que cuanto más sexo tienes más quieres más lo necesitas por eso hay muchos actores porno que se ven atrapados constantemente en esa porágine y cuando tú hablas con ellos en privado si realmente se abren a ti te van a decir que están cansados eso es una de las cosas que más triste me pone cuando hablo con algunos de ellos todavía que empecé este camino pues hace casi 20 años ya y desde el primer momento que los conocí me dijeron no yo ya estoy cansado de esta historia yo estoy cansado de hacer películas todavía siguen o sea hacen porno no porque les guste porque se lo pasen bien en esa experiencia por lo que significa porque es un dinero que ya se ha hecho fácil para ellos o por lo que sea y entonces están metidos en una rueda en la que no disfrutan y entonces el sexo se convierte en una especie de contenedor de basura donde escupir donde vomitar esas cosas que llevamos dentro y siento que esa es la diferencia más simple o sea pasar de vomitar tu estrés de vomitar tu ansiedad aunque no seas consciente y te creas que lo estás haciendo con cariño es muy importante darse cuenta de cómo está uno emocionalmente cuando está teniendo sexo porque el sexo esa energía es como una antena amplificadora de tus emociones de tu forma de sentir así que si estás sintiendo odio si estás sintiendo emociones desagradables solo vas a amplificar esas emociones y vas a quemar tu casa entonces para mí explicado de una manera sencilla Jerónimo lo explica maravillosamente pero para mí desde una manera desde una perspectiva muy simple sería esta es pasar de vomitar esas emociones y de descargar tu estrés sobre tu pareja a que haya un intercambio realmente profundo y quizás yo al principio hablaba de aguantar durante tiempo pero no se trata de eso o sea ¿qué prefieres? ¿tener una relación sexual durante mucho tiempo o tener una relación sexual súper intensa? yo elijo la intensidad la profundidad ¿no? y se puede tener una vez se ha despertado esa forma de sentir uno no necesita tener sexo durante horas o sea en un encuentro con tu pareja de cinco minutos puedes llegar a una profundidad maravillosa que antes ni siquiera atisbabas o ahora mismo si cierro los ojos y recuerdo mi último encuentro sexual con ella puede evocar esa energía ya puedo sentir ese escalofrío como sube por mi coronilla ¿no? y esto era impensable para mí es más recuerdo al principio de estar asistiendo a Jerónimo en sus talleres y el que era mi cuñado en aquel entonces me dijo José he entendido muy bien esto que explica Jerónimo porque yo soy capaz de enchinarme el cuello así a voluntad y yo dije no manches como lo haces y hizo así cerró los ojos hizo así dos o tres veces y se le puso la piel de gallina y es tan fácil como esto ¿no? el maestro Chia dice fake it till you make it que sería vendría a decir finge hasta que lo hagas realidad a mí me gusta quitar la palabra fingir y la cambio por interpretar interprétalo ¿no? como si fueses un actor o una actriz de método ¿qué hacen ellos? pues si tienen que llorar evocan una situación en su cabeza que les ha pasado en su vida y lloran de verdad lloran de verdad porque están evocando eso entonces ¿qué hago yo? si quiero sentir placer cierro los ojos recuerdo mi último encuentro sexual porque empiezo a respirar y eso si lo ves pero se empieza a ver ¿no? como oye y ahorita todo oye y ahorita todo México Chile Argentina España y donde están viendo están también evocando esa esa sensación para despertar oye nosotros le llamamos también para como si actúa como si hasta que se haga real correcto oye actuar interpretar ¿cuál sería este despertar? porque seguramente a muchos no sé si sea la primera vez que le estamos hablando de esto de una manera bueno no creo porque ya nos siguen en esta tribu y que hemos siempre estamos platicando de la sexualidad consciente y demás pero ¿cuáles serían esos pasos Jerónimo que necesitamos seguir para tal vez si nos dimos cuenta que estamos en una sexualidad limitada que solamente tiene que ver con la genitalización cómo transitar a este despertar de una sexualidad consciente para sanar el alma porque lo que acaba lo que o sea no solamente es una cuestión de sensaciones yo sé que llegas a la ensoñación que te conectas con un entre el cielo y la tierra eso es la sexualidad la conexión el puente para conectar el cielo y la tierra pues mira algo que te comentaba que cuando tomamos un entrenamiento fascinante con Vina Blanchard la directora de IPSA que bueno son los herederos de Masters y Johnson ya tienen 70 años de investigación sobre terapia sexual la frase que más nos voló la tapa de los sesos a todos los que tomamos ese entrenamiento es que nos decían en terapia sexual el sexo es lo de menos y uno dice pero ¿cómo? ¿cómo? ¿se trata de eso? ¿cómo que es lo de menos? sí ¿por qué? porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional o sea la realidad no es como es es como yo me la represento emocionalmente por eso si una persona tuvo experiencias sexuales traumáticas dolorosas en alguna etapa de su vida pues ante el nuevo encuentro pues eso pasó ayer aunque hayan pasado 25 o 30 años o sea es como si tengo una como dice la doctora Nilda Caravillo si tengo una herida aquí y vienes tú y me haces así hola Geronimo y yo te digo ay me heriste no pues espérame tú no me heriste tú simplemente me pusiste la mano en la llaga en una herida que yo tengo abierta que no es sanado no es cicatrizado entonces ¿qué debo hacer precisamente? es la autosanación por eso el maestro Chía primero nos prohíbe a todos los instructores de su linaje enseñar técnicas sexuales alquimia sexual sin antes enseñar la alquimia emocional por eso es tan importante los sonidos curativos porque si alguna de estos cinco emociones negativas primordiales afecta nuestro sistema nuestro cuerpo pues por supuesto que se va a reflejar nuestra sexualidad a ver un hombre celoso posesivo ¿cómo va a disfrutar su sexualidad? pues quiere dominio precisamente en esta cultura machista se promueve mucho eso de hecho el modelo monógamo de por vida este concepto ya pues el simple la simple idea como he mencionado de que somos dueños de un cuerpo de un individuo o sea la propiedad privada de un individuo pues ya es una es un asunto demencial y va no solamente a fastidiar el hígado la vesícula biliar sino que también va a justificar la violencia porque la persona pues no va a hacer lo que yo espero que haga porque es otro individuo con otra historia de vida entonces cualquiera de estos si es el corazón la ansiedad o el vaso la preocupación pulmones la tristeza aflicción o los riñones el miedo que ahorita tanta gente como decimos el verdadero virus es el miedo el miedo baja el sistema inmunológico un hombre con miedo va a tener una erección le puedes dar las mejores técnicas de qué decir como les digo de qué te sirve tener el caso aquí si tienes problemas de disfunción eréctil pues mucho gusto no te va a servir para nada primero hay que resolver el asunto emocional y uno mismo eso de que el otro va a venir a darme placer a mí pues es un error porque pues entonces eso te pone en una posición muy vulnerable hay personas que dicen tú dame mis orgasmos a mí y yo así paciente no lo que hay que hacer es primero desde esta visión es primero ser pleno feliz autorrealizado solo sola y precisamente la autorotización con propósito divino a través de ese cultivo se genera este entrenamiento de la estructura interna donde yo solo yo sola si soy mujer soy plena independiente hasta en mi placer o sea lo que puedo hacer es compartir lo que yo ya cultivo pues no estoy atendido así a ver a qué hora me lo va a venir a dar el otro o la otra oye como tú dices que el orgasmo es de quien lo trabaja pues así lo dijo este mi querido Emiliano Zapata ¿a que no dijo así? yo te lo escuché yo se lo escuché a Jerónimo yo no sé si fue Emiliano pero yo a quien me enseñó fue Jerónimo si hubiera sido sexólogo Emiliano Zapata así lo hubiera dicho el orgasmo de quien pero además algo que me fascina que vemos mucho con la doctora Nilda es que el orgasmo ni se necesita esto le rompe la cabeza a mucha gente porque en sexología humanista occidental pues el objetivo es el orgasmo fíjate ni siquiera la experiencia multiorgásmica sino el orgasmo como meta carrera al orgasmo no pues ya desde ahí y el que tiene cuantos casos hay de anorgasmia entonces alimenta más la ansiedad de desempeño porque van cazando queriendo atrapar el orgasmo como una mariposa con su red y entre más la quieren atrapar más se escapa por la ansiedad de desempeño cuando uno quita eso de la fórmula o sea como meta entonces eso quita la ansiedad o sea no se necesitan si aparecen que bueno y si no aparecen que bueno no se necesitan ¿por qué? porque si se mantiene la excitación a fuego lento el tiempo necesario se pueden entrar en estados de éxtasis o sea los orgasmos no es el destino es una es una estación en el camino que sucedería si es que la persona pues ha construido su mapa de reflejos eróticos de una manera sana si hubiera tenido por ejemplo cualquier aspecto traumático o el simple ansiedad de desempeño pues ya va a tener dificultades para tenerlo por esa misma ansiedad pero cuando se le quita ya no tiene ya no hay nada que demostrar sino simplemente disfrutar disfrutar cada roce de la piel cada mirada cada toque cada beso como si la vida te fuera en ello entonces es cuando empiezan a disfrutar lo erótico encima de lo genital y eso es algo que eventualmente pues necesitamos cultivar sobre todo hombres en esta cultura machista en que estamos tan enfocados en lo genital que perdemos de vista lo fundamental que es lo erótico la sensualidad cultivar lo sensual lo erótico que eso es lo que favorece la mujer intuitivamente porque ella al estar gobernada por la luna pues ella gobierna pues todos los aspectos emocionales psíquicos y eróticos de hecho el ciclo lunar pues es el ciclo de la fertilidad y requieren este ritual de apareamiento todas las especies tienen su ritual a los hombres pues ya ven películas donde abre la puerta y ya la está penetrando espérenme tantito primero si quiere háblame bonito primero ¿no? y eso es algo que ya se ha estado perdiendo por eso nosotros decimos quieres revivir el erotismo en tu pareja pues hay que alimentarlo y se alimenta de cosas distintas que el amor y mucha gente cree que es la misma y pues no el amor se alimenta de unas cosas y el erotismo de otras si sabían si no recuérdanos que lo que nutre al amor es la certeza y lo que nutre al erotismo la incertidumbre y uno dice y entonces ¿cómo me organizo con eso? pues sí porque fíjate lo que alimenta el amor es la seguridad fíjate de la exclusividad sexual la certeza la estabilidad por lo que alimenta el erotismo es la incertidumbre la aventura y el misterio entonces estás con una pareja se casan y tú dame seguridad certeza estabilidad pero al mismo tiempo dame misterio aventura incertidumbre ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿se puede? sí sí se puede pero como dice la doctora Lilda pues tendrías que levantarte las mañanas y primero algo que ella dice y se voltea a ver al bicho que está en tu cama y decides si quieres seguir viviendo con esa persona o no todos los días debería ser una decisión así y si sí quieres entonces dale de comer al amor con detallito le pones un ladrillo del amor y pones un ladrillito del erotismo le das de comer por separado ahora si hay prácticas tabuistas que alimentan a los dos a la vez hay masajes especiales que claro que erotizan claro que se abre el corazón y claro que conectan la energía espiritual o sea hay prácticas que sí podrían alimentar incluso ya no nada más esos dos sino el tercer elemento la espiritualidad y eso es una cosa maravillosa encontrar eso en tu vida pues ya te cambia la vida y es algo que no depende del otro o la otra es algo que nosotros ya es nuestro eso tú te lo llevas te mueres y te lo llevas puesto nadie te lo va a quitar por eso le decimos ya llegó esa pareja que es maravilla ya te vas pues qué bueno también o sea no depende uno del otro para estar sano bien pleno esa es la clave José cuál sería y a los dos les voy a preguntar esto pero bueno vamos con José cuál sería lo que en tu experiencia has vivenciado que a la mujer y al hombre lo aleja de esta sexualidad consciente o sea los tabúes todo este rollo de cómo nos compartimos el miedo y cuál sería la respuesta para dejarnos de compartir sin tanto rollo sin tanto miedo y desde la conciencia pues primero yo diría que los preconceptos o sea la pornografía yo tengo tengo aquí una lucha interna constantemente porque soy un defensor de la pornografía porque considero que la pornografía es un derecho del ser humano si no te gusta no la veas no la consumas pero entiendo que la pornografía que la sobreexposición a toda la pornografía y que internet está provocando y el hecho de que sea libre y no haya ningún filtro parental ni ni hace que los menores sobre todo estén mega expuestos a como decía Jerónimo a esta hipersexualización cada vez más que ya no es solo en la pornografía es en la publicidad es en el marketing está aplicado en todas las áreas de nuestra vida eso nos llena la cabeza de conceptos de falsos misterios mi pareja Lara ella da clases de educación sexual en un instituto aquí cerca y da clases pues desde los niños más pequeñitos a bueno no sé cómo es el sistema allí pero bueno hasta los 14-15 años y lo primero que hace cuando tiene que dar clases a un grupo nuevo es pedir a la tutora que cada niño escriba en un papel cuál es su duda cuál es su consulta entonces hay una recurrente que me parece súper inocente y tan bonito que se hagan esa pregunta que es que muchos niños preguntan ¿es lo mismo el porno que el sexo? porque fíjate que ya esta generación creo que esta hiper mega saturación les está llevando a darse cuenta de una manera natural de que no ese es el camino algo que a mí me ha costado mucho tiempo de entender ellos ya de alguna manera están siendo tan bombardeados constantemente por estas imágenes sexuales que ya entienden esta nueva generación ya viene sabiendo que ahí no está el camino es más hay un movimiento en foros en internet de hombres de adolescentes sobre todo conscientes que inician un proceso para controlar sus eyaculaciones o inician un proceso de celibato o inician un proceso de desconexión de la pornografía porque saben porque se han dado cuenta ya de una manera de una forma muy temprana que la pornografía les está causando un problema entonces el hecho de estar expuestos a la pornografía cuando vemos una imagen pornográfica nuestro cerebro a veces yo digo es un poco tonto en ese sentido las neuronas espejo tienen ese inconveniente que es que tú no sabes el cerebro no entiende si tú estás practicando sexo o lo estás viendo el efecto para él es igual se empiezan a segregar las mismas hormonas entonces lo que sucede igual que pasa con los likes en instagram son pequeñas dosis de dopamina barata digo yo que te convierten en un adicto a esa experiencia pero que cada vez necesitas más necesitas ver escenas más rocambolescas necesitas ver posturas más acrobáticas necesitas ya la mujer que viste ya no te pone ya necesitas ver a otra entonces esa sobreexposición al porno nos está llenando de conceptos que son erróneos y nos está haciendo pues nos está generando un tipo de adicción al quiero más quiero más quiero más o quiero algo más fuerte cada vez hasta que de repente pues como bien simboliza el símbolo del tai chi ese yin y ese yang que están en una danza constante ya nos dice que cuando uno haya atravesado la oscuridad más profunda se encontrará con un rayo de luz no siento que de alguna forma eso es lo que a mí me pasó cuando me permití de alguna manera explorar todas esas fantasías toda esa sexualidad física que yo quería experimentar me encontré con un agujero por el que mi alma se estaba drenando pero también encontré un camino de luz eso fue lo que me hizo pararme y decir no quiero vivir mi sexualidad de otra manera entonces una de las cosas que 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 están programando a estas generaciones en un sentido erróneo yo creo es esta sobre exposición a la pornografía y son todos estos clichés que vemos en el porno pensar que que un hombre con un pene grande va a hacer disfrutar más a una mujer mira cuanto más grande sea tu pene más sangre vas a necesitar para tener una erección y eso quizás a los 16 años puede ser una ventaja pero cuando llegues a los 40 y empieces a entrar en tu otoño te darás cuenta de que ya no era una ventaja de que quizás empieza a ser un problema entonces hay unas o por ejemplo en el porno vemos constantemente como de repente uno está teniendo penetración vaginal y saca el pene y lo introduce en el ano como si nada y el pene entra fluido en el porno constante una escena que dura 20 minutos de visualización quizás ha tardado 4 horas en grabarse y hay muchas pautas muchas pausas que no se ven durante esa grabación ¿no? entonces algo que está generando el porno y que realmente es un problema es que muchos adolescentes entienden que la sexualidad tiene que ser así y que esas prácticas son así pero paradójicamente esta nueva generación como te digo nos estamos dando cuenta de que ya no se lo creen de que están despertando a una velocidad mucho más rápida que mi generación lo hizo se están dando cuenta de una manera muy temprana a que eso que ellos están viendo en el porno no es la realidad ¿no? y que todas esas prácticas sexuales que pueden estar bien en algún momento dado hay una parte detrás que no estamos viendo que nos estamos perdiendo no se puede penetrar un ano de la misma forma que se penetra una vagina no se debe o sea son dos procesos diferentes la mujer tiene que estar totalmente relajada para que el esfínter se pueda abrir entonces sobre todo eso la pornografía nos ha generado hay un montón de imágenes que son ciencia ficción y algo que a mí me gustaba mucho hacer cuando yo filmaba escenas era grabar todos esos tiempos muertos entre todas esas pausas en aquel entonces ninguna productora me dejaba editar ese material porque pensaban que así se estaba perdiendo la magia que si les enseñábamos la realidad se perdía la excitación fíjate ahora hay actores que graban y la mayor promoción de sus escenas es colgar todas esas todas esas pausas y enseñarlas incluso tienen canales en youtube donde enseñan cortando la parte más explícita cómo es la preparación para la escena y esos vídeos esos clips tienen millones de visitas es decir se está generando más interés ahora para ver qué es lo que se escondía en esas pausas que la propia escena las escenas podrán vender un cierto número de visitas pero hay ya actores que están dándose cuenta de que realmente esta nueva generación quiere ver lo que hay real y quizás así pues se pierde la fantasía es como si en una película de ciencia ficción te enseñasen cómo se cuelgan las naves con unos higuitos y cómo superman se tumba sobre un croma verde y no está volando pero quizás si se pierde la magia pero hoy en día es lo que yo siento que esta generación nueva está demandando y es entender que sexualidad que la sexualidad de nuestra vida no tiene por qué parecerse a lo que vemos en una película por Jerónimo y desde tu perspectiva entonces qué es lo que la mujer y al hombre nos aleja de esta sexualidad consciente porque lo que acaban de describir no solamente es que suene bonito porque entender que la sexualidad es el vínculo con el cielo anterior y que la mujer es la que es la diosa y que acerca también al hombre desde este compartirse consciente es otro rollo acá no solamente en la cabeza sino en el cuerpo en nuestra experiencia pura pero desde tu perspectiva qué crees que todavía es lo que nos aleja de esto Jerónimo Mira el principal problema en nuestra cultura occidental en nuestra demencia colectiva que llamamos cultura occidental es que estamos parados en estos cuatro paradigmas son paradigmas porque son creencias que hemos introyectado pero que no nos damos cuenta pues que son desde la jerarquía la confrontación la competencia y la exclusión en esos cuatro o sea todo el hombre en esta cultura machista el hombre está arriba y él es el que somete a la mujer y le da sus cachetadas sus nalgadas y le hace sentir que él es el macho alfa que está dominando por lo general salvo horrorosas excepciones que habrá pero el mensaje real en la sexualidad es machista donde de hecho el problema que yo veo muy grave también es que en esta industria el hombre en realidad no existe lo que existe es un pene en erección porque si no hay pene en erección el hombre no existe por eso no aparece en esas escenas donde él no tiene erección porque decíamos se vende una parte nada más que es la visible entonces mientras él tenga erección esto en la manera en como le introyecta el hombre es gravísimo porque si él tiene problemas de disfunción erectil él deja de ser un hombre de hecho te digo están usando mal el término este de andropausia o sea lo ponen como menopausia y andropausia no no es correcto o sea porque no pues porque menos y mensual pausia dejó de menstruar la señora sí y eso no tiene que ver con climaterio puede tener climaterio o no o sea puede caerse las hormonas o no y eso es otra cosa pero andropausia andros es hombre y pausia es seso de o sea andropausia significa dejó de ser hombre o sea y eso la manera en como le introyecta esta cultura es terrible es devastador para la autoestima del hombre o sea porque si que está basada su autoestima pues alivina en qué solamente la erección ¿no? fíjate fíjate bueno fíjate es que he estado en un rodaje en alguna escena y no te permiten en el momento en el que la actriz te baja la cremallera y tu pene se va a mostrar o sea hay una presión tan grande sobre el actor porque en ese momento tu pene ya tiene que estar erecto instantáneamente o sea me ha hecho recordar sí o sea me ha hecho recordar una escena en la que no había conexión ninguna con la chica con la que me tocaba actuar no habíamos tenido ni oportunidad de hablar ella creo que tampoco tenía un día muy muy creo que no le apetecía tener esa relación ni conmigo ni con nadie porque en el encuentro en peluquería mientras a ella la estaba maquillando le toqué el pelo le dije hola soy José hoy vamos a compartir escena encantado de conocerte y le toqué el pelo para ir a darle dos besos como hacemos aquí nos besamos y me soltó un manotazo y me dijo no me toques el pelo me están poniendo bonita para la escena entonces el primer encuentro que tuvimos fue que ella me lanzó un manetazo en mi mano y yo pensé wow o sea tenemos que tener un encuentro sexual tú y yo y lo vamos a iniciar desde aquí quizás su forma de tener sexo era desde la agresividad porque muchos utilizan esa energía del odio o si no quieres tener sexo conmigo si no puedo ser tu amante voy a ser tu violador y muchos actores utilizan ese enfoque para conseguir tener una erección a mí no me entraba en la cabeza y entonces aquel día yo pensé no me está bromeando y le volví a hacer una broma y le toqué la cara y me soltó otro manotazo y me dijo pero tú eres tonto te he dicho que no me toques y yo pensé wow cómo es posible cómo vamos a tener ahora y venga José relájate relájate lo ha hecho de broma o sea vete a dar una vuelta tranquilo que la terminen de maquillar están preparando el set habían allí como 10 personas era un hotel que estaba durante una semana destinado al rodaje y era como una maratón de escenas que se estaban grabando y de repente yo empecé a sentir toda esa presión en mí y pensé es que ella no me gusta o sea puede ser la chica más bonita del mundo pero esa manera en la que nos hemos conocido no me atrae en absoluto y mi pene se empezó a retractilar mi pene se empezó a esconder se empezó a ir a revertir hacia adentro porque piensa su manera piensa su moda él iba él iba por su cuenta él iba por libre y recuerdo el momento en el que empezó la escena yo estaba sentado en un sofá trajeado con una copa de champán y en esa escena había una chica que iba a pasarse toda la escena mirándonos simplemente ¿no? y yo recuerdo sentir mi pene diminuto o sea como si me hubiera metido en un baño de agua congelada mi pene no quería tener relaciones con aquella chica ¿no? y de repente cuando empezó toda la escena ella me tenía que hacer un baile no era muy rítmica cosa que a mí todavía me cortó más la excitación era más bien a rítmica y estaba intentando hacer un baile para excitarme y yo por dentro estaba muerto de la risa pensando por favor no hagas eso o sea me está cortando el rollo si ya estábamos mal esto ya me está bloqueando al 100% ¿no? y entonces recuerdo ese momento en el que bueno venga ponte de pie José y ahora ya ella te baja la bragueta ¿no? entonces me baja la bragueta y el pene no aparecía por ningún lado ¿no? entonces oigo corten ¿no? a ver José ¿qué pasa? ¿necesitas prepararte? y pensé sí, sí necesito prepararme ¿no? lo que yo necesitaba era que todo el mundo se fuese meterme en mi cabeza y provocarme una erección sin conectar con aquella persona ¿no? imagínate nada más el daño psicológico emocional que eso genera ¿no? forzar al pene a tener relación sexual con alguien que te está diciendo no claro pero pero la ventaja que yo tuve es que fue una experiencia laboral a mí eso en mi vida personal no me hubiese pasado porque yo en aquel momento le hubiese dicho a esa chica oye mira eres muy bonita pero gracias buenas tardes tú por tu camino yo por el mío me voy a hacer otra cosa que no tengo ningún interés en tener un encuentro sexual contigo pero aquella oportunidad fue un gran descubrimiento para mí también ¿no? porque yo dije bueno pues quizás ha llegado el momento que todos mis compañeros me decían tómate una Viagra tómate una Viagra todos los actores porno toman Viagra el que diga que no miente o sea un mercado de competición porque es pura competición entre hombres para demostrar quién es el que más potencia tiene que no está sometido a ningún tipo de control o sea si ya vemos lo que pasa en el mundo del deporte ¿cómo no va a pasar en el mundo de la pornografía? absolutamente todos toman algún tipo de suplemento una Viagra una Cialis yo no la había necesitado hasta aquel momento porque ingenuamente había sido disfrutar pero aquel día comprendí por qué ellos la tomaban y dije ok ¿me podéis dar una de esas pastillas que vosotros usáis? me fui a un cuarto me tomé la pastilla y estuve intentando provocarme una erección durante un buen rato no lo conseguí de repente me vino a la imagen de la chica que no era muy guapa pero era muy simpática la maquilladora que me había tratado con cariño y tuve una erección de repente y dije bueno pues vamos a aprovechar esto salí venga continuamos luces cámara acción mi pene volvió a encogerse y a esconderse allí dentro porque emocionalmente yo no estaba conectado con aquella chica y ya dije no, no puede ser no me hagas esto otra vez ¿me podéis dar otra pastillita por favor? ¿me podéis dar una amarilla? entonces me había tomado una Viagra ahora me tomé una Cialis lo único que conseguí es que la cabeza se me pusiera de color azul de empezar a escuchar mis pulsaciones en mi cerebro al borde seguramente de un problema cardiovascular ¿vale? era lo que me estaba era lo que me estaba jugando en ese momento pero no conseguí tener una erección volví a salir y le dije al director mira va a ser imposible lo siento pero no hay feeling con ella y yo no voy a poder entonces me dijo vale José no te preocupes ellos ya vieron que estaba complicado mi pene no asomaba y dijeron vale no te preocupes mira vamos a transformar la escena como se supone que ella es tu mujer ahora va a entrar un chico que es el mecánico el de mantenimiento del edificio entrará con una escalera y dirá fijará la puerta y dirá uy perdón me he equivocado y tú dirás no no ven aquí ven aquí ¿te gusta ella? báilale a él y entonces tú te sentarás con la otra chica que también tenía que estar sentada y los dos os pondréis en plan bolleu a observar la escena pero el que tendrá sexo con ella será el otro chico hicimos eso yo me sentí súper aliviado dije por fin puedo descansar porque no me apetece nada tener sexo con una persona con la que no he conectado y entonces el director me dijo mira ¿sabes qué? ¿te puedes poner a hacerle un masaje a la otra chica en los pies? durante las tres horas que duró la grabación me pasé haciéndole un masaje en los pies a aquella chica con una erección de caballo porque en el momento en el que le toqué los pies y ella hizo ay yo sentí que había química entre nosotros y de repente mi pene se puso en erección entonces durante tres horas me pasé con una erección esperando a que la escena terminase y en el momento en el que nos dijeron ya podéis descansar aquella chica me agarró del cuello y me metió en su habitación y allí pudimos tener sexo ella y yo al margen de las camas entonces me ha recordado mucho este momento ¿no? porque obligarte no te puedes obligar es imposible hay trucos es lo que te digo los actores utilizan esa transformación de la energía y entonces ah que te está riendo de mí pues entonces yo voy a abusar de ti y consiguen de alguna forma algunos de ellos tener una erección transformando esa esa energía en abuso en en sumisión en sometimiento algo que conmigo no funciona ya desde el momento que se asocia placer sexual con violencia ya podemos decir que pues si la energía sexual pues lejos de ascender al corazón pues ya se está yendo pues a frecuencias más bajas ¿no? precisamente como en la música ¿no? en qué frecuencia está vibrando esa energía sexual y ese es el problema ¿no? que muchos chavos por ejemplo que desde temprana edad entran a ver el porno y por eso se cuestionan y eso es el sexo o sea porque esa es su única referencia ¿dónde está la la digamos algo que ellos pudieran emular? porque desafortunadamente ahorita por ejemplo también es un problema enorme en Asia se sabe que varios chavos adolescentes pues les gusta que les gusta esta parte del gangbang pues si cuando se excitan pues le hablan a varios de sus cuates 15, 20, 25 de ellos van en varios autos a ver a qué mujer asaltan sexualmente al azar y entre todos abusan de ella obviamente la chica va a ir a dar al hospital con fracturas con este y traumada de por vida probablemente porque todos le pasaron encima por esto que vemos en la industria porno que buscan emular entonces realmente no estamos conscientes del daño psicológico tan grave que se puede generar en los chavos que están expuestos a este tipo de imágenes donde se asocia violencia con placer sexual y claro en este paradigma de jerarquía de o sea competencia confrontación y precisamente y la última parte que es la exclusión que ya ya que hice lo que quise te desecho o sea ya no existes para mí o sea no hay conexión entre almas almas obviamente sino todo es literalmente es masturbarse en otra persona lo cual si es pues yo digo caray hay que hacer algo al respecto o sea por lo menos ofrecerles a los chicos otra opción una educación sexual donde se les aclare que que hay otras opciones que esa no es que esa no es la neta sino pues es una un interesante punto de vista pero que pues si no es ciertamente el camino de la alquimia sexual sino que la sexualidad puede ser susceptible de ser transformada en amor y en espiritualidad cuando se cuenta con la estructura interna el conocimiento para hacerlo pero pues si hay que inevitablemente van a tener que pasar por esas imágenes porque pues están en todos lados no vamos a poder meter a los chavos en una burbuja y lo que sí podemos ofrecer es que existen otras posibilidades Perónimo y yo siempre hemos hablado de esto muchas veces cuando yo estaba en México y recuerdo una de nuestras fantasías de nuestros sueños era quizás sentíamos que nos habíamos encontrado en este camino porque en algún momento teníamos que producir juntos algún tipo de material pornográfico educativo entonces ya no sería pornográfico correcto ya sería educativo sexual consciente exacto correcto si es pedagógico ya es otro nombre ya son imágenes sexualmente explícitas pedagógicas correcto correcto porque el término pornográfico hace referencia a todo aquello que tiene como principal intención provocar tu excitación y aquí la principal intención sería educar y mostrarte otro camino diferente entonces hay algún tipo de plataforma que ha intentado hacer alguna cosa así en internet pero no acabo de conectar con ellos porque precisamente Jerónimo ha dado ese detalle cuando la finalidad al final es quitarte y que te masturbes viendo esas imágenes por mucho contenido educativo que tengan sigue siendo pornografía y recuerdo unos vídeos que ya me enseñaba Jerónimo de un tal doctor Perry creo que era Jerónimo John Perry John Perry también eran de los herederos de estas investigaciones de Masters y Johnson donde de hecho les recomiendo siempre mucho a la gente que vean las cuatro temporadas de Masters of Sex que pues es la vida de William Masters y Virginia Johnson ellos empezaron con este concepto de surrogate therapy o sea la terapia del surrogado o surrogada de hecho hay una película hay dos películas fascinantes también Éxtasis que se tradujo así Bliss y la otra de seis semanas seis sesiones de sexo donde se ven estos personajes que pueden se les ha llamado sustitutos porque originalmente William Masters y Virginia Johnson crearon ejercicios para resolver disfunciones sexuales pero el problema era que las personas que no tenían pareja de hecho no tenían pareja por esa misma razón debido a sus disfunciones ya sea disfunción eréctil eyaculación involuntaria trastorno a fase lubricativa la que sea pues les impedía tener compañeros compañeras sexuales entonces entrenaron personajes que pudieran servir como como un sustituto o sustituta de la pareja para hacer esas prácticas que le ayudaran a sanar esa parte de su historia sexual porque toda disfunción sexual se puede resolver pero si requiere basado sobre todo en esto que se llama el enfoque sensorial el sensate focus donde el sexo es lo de menos no se involucra el sexo sino se erotiza respetando los límites los tiempos etcétera en tocamientos donde incluso se regula la intención del tocamiento fíjate esta maravilla o sea cuando te han enseñado a ti a decirle a la persona por ejemplo me permites tocarte nada más la mano con la intención de contener por cinco minutos y respetar esa intención respetar el tiempo y respetar la geografía corporal donde se va a trabajar y eso es lo que permite a la persona con disfunciones poco a poco ir son sus barandales para poder adentrarse en territorios desconocidos porque muchas personas están llenas de miedo en torno a su experiencia sexual o con la ansiedad de que no son inadecuados o inadecuadas etcétera entonces ¿qué es lo que les daría esa confianza que es un requisito fundamental en este tipo de terapias que es abrir las puertas de la confianza pero fíjate hay todo un entrenamiento previo donde se involucra una tercera persona que es la que dirige el protocolo así es como se ha manejado y el doctor John Perry fue de los primeros que te voy a decir esos videos que hizo fueron de los años 80 si no mal recuerdo que eran VHS y daban entrenamiento para cómo ayudar a sanar pero esos eran videos que sí tenían imágenes sexualmente explícitas pero eran pedagógicas eran incluso terapéuticos cosa que acá en Occidente pues no no mucho ellos fueron de los pocos que hicieron eso yo sé que seguramente si por nosotros fueran nos quedamos otra hora más y les prometemos que nuevamente haremos un enlace finalmente me gustaría ir aterrizando porque lo que empezamos a hablar el día de hoy es a través de la experiencia de José cómo finalmente él pudo entender esta parte después de venir de una historia en donde la pornografía era tu acercamiento con la sexualidad ahora la vivencias de otra manera a través de todas las técnicas que te ha enseñado por ejemplo el gran master Manta Chía y nuestro querido guerrero dragón que tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Querétaro y con qué resumimos este primero de los muchos encuentros que seguramente ahora la vida nos va a permitir porque ahora se puede en Zoom pero con qué nos despedimos con qué aterrizamos el día de hoy primero a mi querido guerrero dragón a quien le agradecemos también el contacto porque bueno pues él sabía dónde andabas José él fue a través de la invitación y bueno pues ¿con qué te vas despidiendo el día de hoy Jerolimo? Pues mira que me da mucho gusto que yo desde que lo conocí a José y al conocer su historial y todo la verdad yo creo que que sí tienes una misión importante en esta vida porque es muy difícil que cualquiera de nosotros o sea el resto de los otros instructores e instructoras de Universal Healing Town System del Master de Mataxia pues no no podríamos tener acceso a ese mundo de la industria porno y sé que ha ayudado incluso a personas a salir de esa industria al descubrir varias de sí pues si me acuerdo ¿cómo se llama la chica que nos sacó? fíjate hicimos una caminata a Santiago de Compostela bueno que en realidad fue a Finisterre hasta el fin de la tierra conocida Sandy Sandy ella pues fue una una exactriz porno que ofrendó esta caminata que hicimos hasta Finisterre haciendo prácticas taoístas en todo el camino precisamente para su cambio de vida o sea donde una vez que ya llega uno a Finisterre quema su ropa antigua se mete al mar helado y sale totalmente renovado después de haber ofrendado eso este cambia su vida por completo entonces uno dice pues ¿qué es lo que importa ahora? lo que fuiste o lo que eres a partir de ahora y pues la verdad que nos tocó ser testigos de esa transformación que tú ayudaste a esa mujer a salir de esa vida que no que la estaba también dejando una sensación de vacío y que terminó su carrera de enfermera y todo y claro una enfermera que la veías y ya te curabas de verla pero me encantó su transformación y dije bueno pues por eso y algo que me encanta del Tao pues no juzga o sea alguien que dice ay pues ustedes no pues claro que no o sea es todo abarcante y todo tiene todo es por algo y todo es medicina todo toda experiencia puede convertirse en sabiduría y es sanación para el alma entonces pues sí yo supe que pues sí que tenía su función allá muy importante para mover la sopa cuántica en ese ámbito en España y me acuerdo también de una experiencia gloriosa que tuvimos donde te acuerdas como la violinista esta es la experiencia que tuvimos cuando empezó a tocar el violín en una reunión y yo saqué la flauta que curiosamente estaba tocando en el mismo tono de la quena y empezó empezamos a como hacer el amor entre violín y la flauta entre un instrumento europeo y uno que era nativo de aquí de estas tierras y de repente se me vino a mí todo el sufrimiento del choque cultural entre los europeos y los indígenas todos los siglos de sufrimiento y todo lo pasé en mi cuerpo empecé a llorar y empezó a llorar ella y todos empezamos a llorar de cómo a través de la música nos transmitía eso eso fue una sanación del alma que me cambió la vida no sé eso fue una experiencia mágica que tuvimos allá en Barcelona y así es como como será estos encuentros de una manera mágica inesperada nunca sabemos nosotros racionalmente por qué se dan hasta que después que se dan y viene una sanación a consecuencia de ese encuentro entonces entendemos pero desde el corazón entonces pues sí agradezco al Gran Espíritu pues que nos haya contactado para precisamente ayudar a sanar no solamente en lo que tengamos individualmente sino incluso en lo colectivo como seres humanos fue algo realmente ha sido algo maravilloso entonces pues agradecer a la vida al universo al Gran Espíritu y bueno pues sí tuvimos también unas sanaciones ahí temazcales y fascinantes y todo y ahora ya están haciendo más temazcales allá en España entonces sí te llevaste una buena medicina también que afortunadamente estás compartiendo con la gente allá gracias hermano pues yo decía que una de las cosas que extrañaba en esta parcela de terreno que compré en esta granja de animales que estamos transformando mi pareja y yo en un santuario animal algo que extrañaba era toda esa parte del chamanismo de la filosofía mexicana de los temazcales y esos rituales y toda esa parte de tradición que tanto añoro y que Jerónimo me enseñó y hace unos días llegaron a a nuestra vida una pareja ella catalana pero que ya llevaba 13 años viviendo en México él mexicano y andaban aquí están en un viaje por unos asuntos familiares pensando en quedarse o regresarse a México y andaban buscando algún tipo de proyecto nosotros queremos generar aquí una pequeña comunidad donde poder aislarnos de la civilización ahora mismo y ha sido como que México ha vuelto a mi vida y esta semana vamos a construir un temazcal y ya hemos empezado con esos rituales que tú me enseñaste allí así que de alguna manera siento que ese ciclo se está cerrando y México ha regresado a mí con toda esa parte mágica que de verdad es un país al que adoro muchísimo Jerónimo Maga Estela me abrieron las puertas de su casa personas como tú Elvia que de repente sin conocerme me habéis dado oportunidad de expresarme de comunicar que es lo que mi ser quería transmitir y y no sé terminaría con con una yo terminaría con una frase de Jerónimo Jerónimo es una de las personas a las que más pito en mis talleres sus frases se han quedado aquí grabadas a fuego yo también yo también soy de las que al Jerónimo lo llevamos donde vayamos sí y y una de sus frases es pues no creas nada de lo que te estoy contando simplemente porque yo te lo estoy contando o sea pero si hay algo en mi discurso que te resuena prácticalo ponlo en práctica no o sea eso que decía antes Jerónimo de prejuzgar pues es horrible no mira tengo algo aquí que es un regalo de una artista que se llama Elisa que me parece un regalo maravilloso y encima ahora que voy a ser padre que es una muñeca sin género ¿no? o un muñeco sin género entonces es como los antiguos muñequitos que se recortaban y los ponías un vestidito y pues le puedes poner lo que tú quieras le puedes poner un pene le puedes poner pechos le puedes poner barba le puedes poner entonces hoy que que hay tanta revolución con esta historia del género de la identificación y hay tanta polémica yo siento que el Tai Chi describe muy bien que todos somos seres bipolares que las dos energías están en nosotros el Yang y el Yin que que yo en apariencia puedo ser una entidad eh masculina pero que dentro de mí en mi interior hay una semilla femenina y conectar con ella es mi sanación es mi medicina así que eh con esta frase ¿no? como dices tú Jero pues no creas nada de lo que aquí os hemos contado pero si algo os ha resonado buscad vuestro camino practicad y a través de la práctica vais a daros cuenta de que hay todo todo un camino todo un universo que quizás no conocíamos o puede que intuyésemos y que es muy gratificante yo le debo mucho a la vida por haberme traído a maestros como como Jerónimo como el maestro Mantachía como mis hermanos mayores Sarina Stone Jutta Walter eh a todos ellos les debo a Rosy a a todos los personajes que de alguna manera influyeron ¿no? en que que yo tomara este camino porque porque le ha dado sentido a mi vida oye eh José que eh antes de entrar al aire literal platicábamos te imaginabas después de 10 años estar en el lugar en el que estás a punto de ser papá y en una conciencia totalmente diferente no me imaginaba pero lo he soñado muchas veces o sea mi alma me lo pedía a gritos ya te digo que yo llevaba ya cuatro años que cada vez que asomaba la cabeza por por la ventana de mi casa en Barcelona en un edificio de ocho plantas con siete familias viviendo encima mío eh escuchaba una voz que me decía la ciudad será una cárcel la ciudad será una cárcel y quizás este es uno de los resultados que no tiene nada que ver con el sexo pero que provoca el trabajo de la energía sexual y de la apertura de la órbita microcósmica ¿no? que se despierta ese lado femenino intuitivo sensitivo perceptivo eh que te avisa ¿no? que te manda señales o sea mi vida lo es todo a través de las señales a día de hoy para mí las señales son más importantes que la razón ¿no? y eso es algo que he aprendido gracias a trabajar mi energía sexual se ha despertado esta esta intuición en mí entonces muchas veces posteo cosas que resultan conflictivas aunque ahora ya he decidido desaparecer de las redes sociales y me busco muchos problemas con gente que no piensa igual que yo pero es una fuerza que viene de dentro mío y que está más allá de la razón la que me dice ahí está la verdad sigue ese camino y gracias a esa voz que yo escuchaba en mi cabeza y que me decía la ciudad será una cárcel tomamos la decisión de salir de la ciudad de buscar este espacio en la naturaleza que es todo lo contrario a lo que yo creía que era mi vida o sea mi familia viene de esto mi familia viene del norte de Galicia de vivir en granjas con animales y yo asociaba eso al trabajo duro de campo y nunca lo quise y ahora llego a la ciudad y estoy media hora y quiero salir corriendo porque solo veo asfalto cemento desconexión de la naturaleza seres humanos con mucho miedo con muchas prisas y le doy gracias a la vida por haberme permitido pasar por este proceso en este momento en el que estamos aquí conectados con la naturaleza puedo salir al huertito a coger unos tomates y con mis caballos que tengo una yegua y un caballo y mis socas y mis gallinas que mi tesoro más grande son los huevitos que ponen mis gallinas y somos muy felices porque sentimos que somos millonarios yo antes pensaba en el dinero como el camino que nos trajese la felicidad y hoy pienso en la tierra en las plantas en los animales son el camino que nos está trayendo la felicidad a nuestra familia y es cuando uno entiende que todo fue perfecto tal cual fue cuando todos los caminos te tenían que traer a este momento y bueno pues yo les agradezco en verdad créanme que estoy emocionada y si lo siente mi querida tribu porque la tribu que ahora te comparto a nosotros nos dio la oportunidad de podernos a través de las redes empezar a generar conciencia desde un punto de vista totalmente distinto y ahora no solamente se conecta a México se conecta a América Latina el norte del otro lado también allá en Europa y bueno estamos creciendo y créeme que la tribu el día de hoy te manda mucho corazón y también a mi querido Guerrero Dragón a mi maestro uno de mis grandes maestros de vida a mi querido Jerónimo los honro nos honro porque cuando yo te reconozco también me estoy reconociendo a cada uno y créanme que la entrevista del día de hoy seguramente va a generar mucho movimiento del alma para entonces si transitar a esa conciencia de sanación y que dejemos de ver la sexualidad solamente como una cuestión de genitalidad y ahora me parece que es esta energía creativa que nos hace encontrarnos en el momento preciso en el lugar correcto y con las personas indicadas que mi querida tribu no crean que dijimos hoy nos vamos a vestir de negro a los tres tan conectados imagínense tan emocionados estamos que el día de hoy sucedió como tenía que ser pues vámonos vámonos que nuestro querido Jerónimo guíen la oración de despedida ¿te parece José? maravilloso claro que ganas oye y que esta no sea la única vez que nos encontremos esta es tu casa lo sabes y bueno pues México regresa a ti y nosotros bueno felices de poder compartir lo que somos y México te quiere mucho y bueno vas querido Jerónimo bueno inhalamos luz exhalamos tensión por planta de los pies inhalamos salud exhalamos todo en primera la tierra que nos se transforme inhalamos amor exhalamos gratitud sentimos nuestro corazón sus virtudes amor hacia nosotros mismos para poder amar a otros apreciación gozo alegría al hacerlo nos conectamos con el ser supremo nuestra alma y nuestro espíritu y desde esa conexión con el ser supremo mi ser superior le agradece al ser superior de todos ustedes por su presencia aquí agradezco a los espíritus guardianes de los cuatro rincones del universo al espíritu guardián corazón del cielo al espíritu guardián corazón de nuestra madre tierra y el espíritu guardián corazón de todas las cosas donde todos somos uno especialmente a los hermanos y hermanas mayores maestros y maestras que nos anteceden en el camino que sirven como faro guía a los que venimos detrás especialmente al gran máster mantachira o mani ajo abrazos hasta España desde México para el mundo y mi querida tribu gracias 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 y nos vemos próximamente muchachos ya ahorita nos reorganizamos cuando queráis y bueno mi querida tribu yo me despido con una frase que digo somos una gran experiencia seamos la experiencia más maravillosa y más chingona y la que es la que yo soy tú y la que yo soy tú y más chingona y más chingona y más chingona y más chingona y más chingona